La diputada Zulma Espinosa Mata, de el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En relación a lo ocurrido el pasado 20 de enero en la frontera de México con Guatemala, resulta fundamental hacer notar que alrededor de 500 personas extranjeras ingresaron en condición irregular a territorio nacional, motivadas y responsablemente por sus líderes y sin considerar los riesgos que ello implicaba para niñas, niños y adolescentes. Y digo irresponsablemente porque la ley indica la manera en la cual los extranjeros deben presentarse a revisión migratoria para internarse a nuestro país y favorecer de esa forma los flujos migratorios ordenados y regulares, privilegiando sobre todo la dignidad de los migrantes. Con apoyo de la Guardia Nacional, agentes federales del Instituto Nacional de Migración, trasladaron a 402 personas migrantes, mismas que fueron llevadas a las instalaciones del Instituto, con la finalidad de proporcionarles alojamiento y servicios básicos de salud, agua y alimentación, ya que algunos de ellos presentaron deshidratación y otros malestares leves. Es prioritario determinar a la brevedad la situación jurídica de estas personas que ingresaron al país y en caso de proceder, llevar a cabo el retorno asistido a sus países de origen, garantizando siempre las condiciones dignas de su traslado y privilegiando a las mujeres y menores de edad. Resulta de suma importancia comunicar que el Gobierno de México ha actuado con apertura para atender las solicitudes de internamiento al país en apego a lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento. De igual manera, el Gobierno de México está obligado a garantizar en sus fronteras una migración segura, ordenada y regular con pleno respeto a los derechos humanos. En el caso de niñas y niños acompañados y no acompañados, así como de personas migrantes en condición vulnerable, resulta fundamental, como se ha dicho hasta el momento, garantizar protección a la dignidad de las personas, de conformidad con los derechos humanos y las políticas humanitarias por parte del Gobierno de la República. En este contexto, el Partido Verde, en el Partido Verde, rechazamos cualquier abuso de autoridad o acto de represión. Siempre estaremos a favor de que los gobiernos actúen con pleno respeto a los derechos humanos. A este respecto, estaremos atentos a lo que consignen los informes oficiales. Asimismo, compartimos la idea de que los extranjeros, al acceder a territorio nacional, deben cumplir con la Ley de Migración, la cual señala que su estancia deberá ser regulada, segura y ordenada. Finalmente, dejamos las siguientes preguntas para la reflexión. ¿Cómo pretendemos tener un registro de migrantes y garantizar, como lo hemos comentado, su seguridad, salud y alimentación, si ellos no quieren registrarse o son alentados o no hacerlo, por las vías institucionales? ¿Y cómo garantizar los derechos humanos y la seguridad dentro del territorio nacional, si no sabemos cuántas son y dónde están las personas que ingresan a nuestro país? Es cuanto. Muchas gracias.